Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. Luego de que el IUSDA notificara que Nuevo León ya no podría exportar ganado en pie a territorio estadounidense desde el Consejo Agropecuario Estatal, sumado a los ganaderos locales denunciaron que las deficiencias sanitarias ya habían sido reportadas, mismas que fueron omitidas desde la administración anterior. En este mismo tema, la Asociación de Ganaderos del Noreste solicitará al IUSDA una prorroga a la suspensión de las exportaciones de ganado en pie. Los criadores de razas puras advierten pérdidas millonarias si esto no se resuelve. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas informó que hasta junio México exportó más de 130.000 toneladas de carne de res hacia Estados Unidos, una caída interanual de 12%. En términos de producción, la consultora de Juan Carlos Anaya reportó que hasta mayo se han generado casi 10 millones de toneladas de bienes pecuarios, un alza de casi 2% versus el mismo lapso de 2022. Al cumplirse tres años de la entrada en vigor del T-MEC, el GCMA instó a sí buscar diversificar mercados para los bienes agroalimentarios, pero advirtió que es de importancia no descuidar el comercio con el bloque de América del Norte, que es el de mayor relevancia para nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.